Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran nota. Pásame, dijo Dios, ¿así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesté, si tienes tiempo, se sonríe entre la barba y dice, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo. ¿Qué preguntas quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para ti, que es lo que más te sorprende de los hombres. Y dijo, que se aburren de ser niños apurados por crecer y luego suspiran por regresar a ser niños. Que primero pierden la salud para tener dinero y enseguida pierden el dinero para recuperar la salud. Que por pensar ansiosamente en el futuro descuidan su hora actual con que ni viven el presente ni el futuro. Que viven como si no fueran a morirse y se mueren como si no hubieran vivido nunca. Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, deja de hablar. Sus manos toman fuertemente las mías y seguimos en silencio. Después de un largo tiempo y para cortar la tensión del momento, le dije, ¿me dejas hacerte otra pregunta? No me respondió con palabras, sino solo con una tierna mirada. Como padre, ¿qué es lo que pedirías a tus hijos para este momento? Que aprendan que no pueden hacer que alguien los ame, lo que sí pueden es dejarse amar. Que aprendan que toma años construir la confianza y solo unos segundos para destruirla. Que aprendan que lo más valioso no es lo que tienen en sus vidas, sino a quién tienen en sus vidas. Que aprendan que no es bueno compararse con los demás, pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos. Que aprendan que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Que aprendan que deben controlar sus actitudes o sus actitudes los controlarán a ellos. Que aprendan que bastan unos cuantos segundos para producir heridas profundas en las personas que amamos y que pueden tardar muchos años en ser sanadas. Que aprendan que a perdonar solamente se aprende practicando. Que aprendan que hay gente que los quiere mucho, pero que simplemente no saben cómo demostrarlo. Que aprendan que el dinero lo compra todo, menos la felicidad. Que aprendan que a veces, cuando están molestos, tienen derecho a estarlo. Pero eso no les da derecho a molestar a los que les rodean. Que aprendan que a los grandes sueños no requieren grandes alas, sino de un tren de aterrizaje para lograrlos. Que aprendan que amigos de verdad son escasos. Quien ha encontrado uno, ha encontrado un verdadero tesoro. Que aprendan que no siempre es suficiente ser perdonado por otros. Algunas veces deben perdonarse a sí mismos. Que aprendan que son dueños de lo que callan y esclavos de lo que dicen. Que aprendan que la verdadera felicidad no es lograr sus metas, sino aprender a ser felices con lo que tienen. Que aprendan que la felicidad no es cuestión de suerte, sino producto de sus decisiones. Ellos deciden ser felices con lo que son y tienen, o morir de envidia y celos por lo que les falta y carecen. Que aprendan que dos personas pueden mirar una misma cosa y ver algo totalmente diferente. Que aprendan que sin importar las consecuencias, aquellos que son honestos consigo mismos llegan lejos en la vida. Que aprendan que a pesar de que piensen que no tienen nada más que dar, cuando un amigo llora con ellos, encuentran la fortaleza para vencer sus dolores. Que aprendan que retener a la fuerza a las personas que aman, las aleja más rápidamente de ellos y el dejarlas ir, las deja para siempre al lado de ellos. Que aprendan que a pesar de que la palabra amor pueda tener muchos significados distintos, pierde valor cuando es usada en exceso. Que aprendan que amar y querer no son sinónimos, sino antónimos. El querer lo exige todo, el amar lo entrega todo. Que aprendan que nunca harán nada tan grande para que Dios los ame más, ni nada tan malo para que los ame menos. Simplemente los amo a pesar de sus conductas. Y así, en un encuentro profundo, tomados de las manos, continuamos en silencio. Gracias amigo por pasarme este cuento, lo he leído varias veces y me encanta. Llámala oh Dios, divinidad, universo, como tú quieras. Pero hay que estar realmente centrado en el presente y disfrutar de cada momento. Sé inquebrantable, invencible, pásatelo siempre pirata. Te espero en Youtube, en Instagram, en mi perfil, tienes mis redes si te parece bien. Nos vemos en los bares. Chao familia.